Mi nombre es Andrés Campos, estudiante sexto semestre y me postulé como representante ante la facultad para representar los intereses de los estudiantes ante el consejo directivo de la universidad. Mis propuestas como representante son, uno, hacer respetar los horarios de almuerzo y generar actividades lúdicas para los espacios de tiempo libre. Dos, crear espacios en los que los estudiantes nuevos puedan integrar proyectos de producción audiovisual. Tres, que las horas de clase que no se dicten se repongan en salidas pedagógicas o en conferencias.